La diputada Lorena Gareca mencionó la preocupación que tiene con respecto a la Reserva Natural de Tarquía y así también por la mala información que dan algunas autoridades a los comunarios de esta reserva. Bueno, absolutamente preocupados ante lo ocurrido el día de ayer, nosotros hemos estado presentes en la reunión a invitación del Comité de Defensa para explicar y socializar el proyecto de ley de intangibilidad que nosotros habíamos presentado. Ante una desinformación malintencionada por parte de personeros de la subgobernación y de la alcaldía de Entre Ríos, tenemos que lamentar que se habría señalado a los comunarios que ellos tendrían que salir de la reserva si es que este proyecto de ley de intangibilidad se aprobaba. Nada más falso, porque la única intención con este proyecto de ley es salvaguardar el ingreso de las petroleras a la reserva. Nosotros hemos recogido esta necesidad en la reunión del mes de marzo, precisamente en una asamblea general también de los comunarios de Tariquía. Sin embargo, hemos visto por conveniente no prestarnos a este juego político del movimiento socialismo. Así también menciona que se continuará con la socialización del proyecto de ley de esta reserva y pide que este tema no se haga político. Bueno, en realidad ha sido el subgobernador Ferrufino quien habría estado visitando a los comunarios. Entonces, ayer nosotros hemos sido claros, él estaba presente en esta reunión y le hemos manifestado claramente que no vamos a prestarnos nosotros a este show político que él pretende solamente redireccionar.